Pregunta del diputado Don Albert Butrán y Paísa, del Grupo Parlamentario Mixto. Ministra, esta semana se hacía efectivo que la pandemia va para largo y, por tanto, su impacto en la economía también. También se conocen algunas de sus medidas en fiscalidad, pero nuestra pregunta es, ¿esto es todo lo lejos que va a llegar el Gobierno llamado progresista en fiscalidad? SEÑORA PRESIDENTA. Señora ministra de Hacienda. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, señoría, yo creo que a lo largo de estos últimos días, y concretamente ayer, cuando presentamos el anteproyecto de presupuestos para este país, trasladamos que, en vista de la situación económica derivada de la situación pandémica, había que ir acompasando el acuerdo programático sobre revisión fiscal en profundidad de nuestro sistema tributario para hacerlo compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y la igualdad de oportunidades. Por tanto, en este momento hemos presentado una batería de medidas, de ajustes fiscales, que van a permitir incorporar más recursos para nuestra tributación al objeto de blindar los servicios públicos dirigidos a los ciudadanos. Igualmente, vamos a incorporar una anualidad muy importante de los fondos europeos, que van a impulsar el crecimiento económico y la recuperación de nuestro país, activando las grandes palancas transformadoras. Y también le digo, señoría, que también anuncié la creación de un grupo de expertos para hacer una revisión en profundidad de nuestro sistema tributario al objeto de ganar progresividad, al objeto de que cada uno contribuya según su capacidad y recibamos todo según nuestras necesidades. Gracias. Señor Butrán y Paísa. Bien, ministra, crear una comisión suele ser sinónimo de dilatar una cuestión para no tomar decisiones en los momentos críticos como el de ahora. Tenemos la sensación de que los presupuestos que nos traen basan la inversión en políticas sociales en los fondos europeos. Y lo que necesitan estas políticas sociales es una fiscalidad justa. Y la propuesta está muy por debajo de lo necesario en este momento. Mira, recuerden el lema de que somos el 99% y vamos contra la concentración de poder económico y político del 1%. Las medidas fiscales que se nos proponen, que se han ido filtrando sobre fiscalidad en los presupuestos, no afectan tan siquiera a este 1%. Mucha de la gente, incluso con la que ustedes y gente de Ciudadanos y del Partido Popular coincidió en esta ya famosa cena del lunes pasado, probablemente muchos de estos empresarios ni se vean afectados por esta fiscalidad de los presupuestos del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El aumento del IRPF, por ejemplo, a un 0,17 afecta de los contribuyentes, muy lejos de este 1%. El aumento del patrimonio a un 0,1% de los contribuyentes. Las tasas Tobin y las tasas Google eran propuestas que ya venían del 2019 por parte del PSOE. Y el impuesto de sociedades, la reforma que se propone, también estaba ya presente en los presupuestos que pactaron ustedes con Podemos en el 2019 y que no llegaron a aprobarse. O quizá más bajo, incluso porque se ha oído hablar de la deducción en el impuesto de sociedades, pero no se ha oído hablar del tipo mínimo del 15%. No sé si esto van a ser novedades. Insisto, son medidas que quedan lejos de lo necesario, lejos de la propuesta que ustedes sostuvieron y, Unidas Podemos, trabajando en el marco de la Comisión de Reconstrucción, que afectaba a algo más de los contribuyentes, afectaba aquel impuesto sobre la riqueza a un 0,5% de los contribuyentes y se calculaba recaptar unos 9.800 millones, o lejos de la propuesta que ha hecho nuestra fuerza la CUP como tasa COVID, que agrave los impuestos a mayores fortunas, mayores de un millón de euros, o las empresas que tengan beneficios netos mayores a cinco millones de euros, o incluso las empresas que están teniendo beneficios extraordinarios. Muchas gracias, señor Botrán. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Y han sido dos preguntas consecutivas en la Cámara, en la que una se refiere al anteproyecto de presupuesto como de una subida masiva y ustedes se refieren como una subida poco ambiciosa. Señorías, creo que estamos en el punto de equilibrio que buscábamos porque, efectivamente, las críticas, por un lado y por otro, van dirigidas en sentido contrario. Yo me pregunto una cosa, señor Botrán. Si los presupuestos que traemos a esta Cámara respetan el Estatuto de Autonomía para Cataluña, aportan un mayor volumen de recursos para la comunidad autónoma, ustedes que son un partido catalán, ¿qué van a hacer? ¿Ustedes van a votar a favor de este proyecto de presupuesto? ¿O ustedes, una vez más, van a ver pasar la oportunidad de que efectivamente se haga una apuesta por Cataluña para que pueda crecer, para que pueda tener el ámbito de recuperación que tenía al principio de la crisis, para que haya más oportunidades para los jóvenes catalanes, para que tengamos la ocasión de proyectar infraestructuras, para que el ingreso mínimo vital llegue a aquellas personas que son vulnerables, para reforzar la sanidad, la educación, la formación profesional, los grandes proyectos tractores que permitan que Cataluña vuelva a recuperar sus cotas de crecimiento? ¿Van ustedes, señores de la CUP, a seguir en una situación de estar contra todo o, por una vez, se van a tener a razones, van a pactar este presupuesto y van a permitir que Cataluña siga creciendo? Esa es la pregunta, señorías. Esperamos su respuesta. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario.